El carnaval más grandioso está en Juliaca, viernes 28 de febrero, día donde la magia de los miles de danzantes se apoderan de los aplausos y la alegría de un público que los premia. Grandiosa Parada Folclórica, Sombrero de Oro 2020, ven a presenciar un espectáculo maravilloso, este viernes 28 de febrero, a partir de las 6 de la mañana, Carnavales 2020, Sombrero de Oro. Organiza Asociación de Comerciantes Mixtos, Tupac Amaru III, Agomita III.